¿Qué ocurre cuando las estrellas acaban alejándose del brillo y el glamour de Hollywood? Estos son algunos actores que básicamente han desaparecido. René Russo apareció en varias películas de los 90, como En la Línea de Fuego, Epidemia, Tin Cup, Ransom y el remake de El Caso Thomas Crown con Pierce Brosnan. Con la llegada de la década del 2000, Russo se volvió menos consistente y desapareció por seis años años, tras finalizar la producción de Yours, Mine and Ours del 2005. No volvería a aparecer en la gran pantalla hasta Thor del 2011, donde hizo de Frigga, la diosa vikinga madre de Chris Hemsworth, un papel que repetiría dos años después en Thor Un Mundo Oscuro y en Avengers Endgame del 2019, que fue su papel más reciente. Aunque hubo rumores de que Russo desapareció por su trastorno bipolar, ella dijo que sólo necesitaba un descanso, porque había actuado desde los nueve años. ¿Y qué hizo Russo en esos seis años? Según una entrevista del 2014 con Showbiz411, se dedicó a la jardinería. Añadió, "...y pasar tiempo con mi hija. Ya era hora." Dana Carvey saltó a la fama a principios de los 90 gracias a sus actuaciones en Saturday Night Live como su personaje de La Dama de la Iglesia y sus imitaciones del entonces presidente, George H. W. Bush. "...bueno, no es tan especial." Y Carvey protagonizó algo más que quizás conozcas, el mundo según Wayne. Él hizo de Garth Algar, el compañero de Mike Myers, en dos películas. Myers tuvo mucho éxito en el mundo del espectáculo, pero a Carvey no le fue tan bien. En 1997, el primer intento de Carvey de hacer una serie cómica fracasó en ABC y empezó a tener dolores en el pecho, lo que requirió una operación de bypass cardíaco. Pero algo no iba bien. Los dolores de Carvey continuaron, porque el médico se equivocó de arteria. Carvey demandó al cirujano por millones y donó el dinero a obras benéficas. Carvey trasladó a su familia lejos de Hollywood, a lo que describió a The Daily Beast como un pequeño pueblo con árboles. En una aparición en el 2015 en el podcast de Pete Holmes, Carvey dijo que su desaparición de Hollywood fue al estilo Rick Moranis. Hizo algunos trabajos, como imitar al presidente Joe Biden en The Late Show with Stephen Colbert y ser presentador invitado de Jimmy Kimmel Live en el 2022. Aunque está pensando en volver a actuar, parece contento de poder enfocarse en sus hijos. Por décadas, Jack Nicholson fue un protagonista en los premios Oscar con sus icónicos lentes de sol. Y eso no es raro, teniendo en cuenta que fue nominado a 12 premios de la Academia, y ganó tres. Conocido por interpretaciones en clásicos como Chinatown, Easy Rider, Atrapado Sin Salida, El Resplandor y más, Nicholson puso fin a su carrera. Su película más reciente es How Do You Know del 2010. Aunque Nicholson, que nació en 1937, nunca anunció una jubilación formal, parece que eso es lo que ocurrió. Pero tampoco desapareció del todo. En la década transcurrida desde su última película, Nicholson sigue yendo a ver a sus queridos Lakers. Fuentes dijeron a Radar en el 2013 que decidió alejarse de la actuación por la pérdida de memoria, y un informe posterior de Radar ofreció afirmaciones de demencia, pero sin pruebas. A principios del 2023, algunas fuentes informaron a Daily Mail que el actor entonces de 85 años ya no salía de su mansión de Beverly Hills. Además de protagonizar El Resplandor, Shelley Duvall actuó en Nashville, la película de Robert Altman, hizo de Olivia Olivo en Popeye, y protagonizó la serie de televisión de los 80, Fairytale Theatre. Duvall siguió actuando en los 90, y desapareció de Hollywood tras rodar Mana From Heaven en el 2002. Duvall reapareció en el 2016, pero no en una película, sino hablando en Dr. Phil, sobre su salud mental. -"Estoy muy enferma. Necesito ayuda." Cinco años después, habló sobre el Dr. Phil con The Hollywood Reporter, diciendo, -"Descubrí la clase de persona que es por las malas. A mi madre tampoco le gustaba. Mucha gente, como mi pareja Dan, me dijo, -"No debiste hacer eso, Shelley." En el 2022, Duvall regresó al cine con el tráiler de la película de terror indie The Forest Hills. En una entrevista para People en febrero del 2023, Duvall explicó que su ausencia en Hollywood. Comenzó cuando regresó a Texas luego de que a su hermano le diagnosticaran cáncer, y dijo, -"Es el tiempo sabático más largo que tomé. Pero fue por una razón importante volver a estar en contacto con mi familia." La estrella indicó que estaba preparada para reiniciar su carrera como actriz. Jessica Tandy ganó un Oscar con 80 años. Yo aún puedo ganar. Conocida por papeles en éxitos como Beetlejuice, Thelma & Louise, un equipo muy especial y The Accidental Tourist, por la que ganó un Oscar, los créditos de Geena Davis fueron esporádicos en los últimos años. En la década del 2010 protagonizó la serie de TV de corta duración, El Exorcista, tuvo un papel recurrente en Grey's Anatomy, fue invitada en varios episodios del 2019 de Glow de Netflix y apareció en la película del 2020 Ava. Pero la ausencia de Davis no fue por elección propia. Hablando con The Guardian, explicó que los papeles eran cada vez más escasos. En cuanto llegué a los 40, fue como que caí por un precipicio, de verdad. En declaraciones a la revista Interview del 2016, Davis dijo que prefería esperar un papel sustancioso, afirmando, "...está bien si me toma dos o tres años conseguir algo realmente bueno, pero no quiero esperar diez años a que llegue algo genial." Dijo a Interview que no estaba contenta con el estado de su carrera. Es enloquecedor, es muy frustrante, es completamente vergonzoso. Pero Davis no se dedica solo a la actuación. En el 2004, la madre de tres hijos fundó el Gina Davis Institute on Gender Media, con la misión de promover un mayor equilibrio de género en la industria del entretenimiento. En el 2015, cofundó el festival de cine Bentonville en defensa de las mujeres, las minorías y los cineastas LGBTQ+. Randy Quaid tenía poco más de 20 años cuando coprotagonizó con Jack Nicholson The Last Detail, lo que le valió una nominación al Oscar. Quaid se convirtió en un solicitado actor, cuyos créditos incluyen Expreso de Medianoche, Día de la Independencia, Vacaciones Familiares y sus secuelas. En los últimos años, Quaid ha estado ausente de Hollywood. Su último crédito es la película indie All You Can Eat, del 2018. Una década antes, actuó en Balls Out, Gary the Tennis Coach. En el 2008, el comportamiento abusivo de Quaid le supuso una multa de más de 81 mil dólares y la expulsión de por vida del Actors' Equity. Ese incidente desencadenó una espiral descendente en el 2009, y Quaid y su esposa Evie fueron detenidos tras abandonar un hotel de California sin pagar 10 mil dólares. Tras faltar a varias citas con el tribunal, la pareja fue detenida, pero se llegó a un acuerdo. En el 2010, fueron detenidos por ocupar una casa de la que habían sido propietarios. Ese año, Quaid y su esposa fueron detenidos en Vancouver, donde Quaid pidió a las autoridades que le dieran protección frente a fuerzas que, según él, querían asesinarlos. En el 2015, fueron detenidos en Vermont como presuntos fugitivos, pero luego fueron liberados. Ese año, la pareja se instaló en Burlington, Vermont, donde compraron una casa en el 2022. Frankie Muniz saltó a la fama con la película del 2000 Mi Perro Skip, y con la comedia de Fox, Malcolm Elden Medio. Cuando la serie terminó luego de siete temporadas, Muniz había protagonizado ya algunas películas como un gran mentiroso, Agente Cody Banks, y su secuela, Agente Cody Banks 2, Destino Londres. Luego de Malcolm, Muniz tuvo la misma experiencia de muchos ex-actores infantiles, cuando las ofertas se agotaron a medida que crecía. Reducido a participar de vez en cuando como invitado, Muniz acabó compitiendo en Dancing with the Stars en el 2017, lo que lo llevó a presentar el spin-off Dancing with the Stars Juniors, y apareció en un remake de The Surreal Life en el 2022. En enero del 2023, Muniz publicó en Instagram que empezaría una nueva carrera como piloto de NASCAR, luego de participar en carreras profesionales a finales de los 2000. Su sueño de infancia era correr en NASCAR, y escribió en un comunicado oficial, Posteriormente, Muniz debutó en NASCAR en Daytona, donde terminó en la posición número 11 y tuiteó, SANTO CIELO FUE LA MAYOR LOCURA QUE HE HECHO. Phoebe Cates alcanzó el estrellato a principios de los 80 gracias a películas como Picardías Estudiantiles, Gremlins y Private School. Posteriormente, protagonizó la miniserie de 1984 Lace y su secuela, además de otros papeles en Bright Lights, Big City, Drop Dead Fred, Bodies, Rest and Motion y Princess Caraboo, del 94. El siguiente papel de Cates no fue hasta el 2001, en The Anniversary Party, y luego tuvo un papel de voz en el videojuego del 2015, LEGO Dimensions. Gran parte de la razón por la que se alejó de Hollywood tiene que ver con su familia. En 1989, Cates se casó con el actor Kevin Kline, 16 años mayor que ella. La pareja se conoció cuando ella se presentó al casting de The Big Chill en 1982. La pareja se reencontró más tarde, mientras ambos ensayaban en el Teatro Público de Nueva York. Cates y Kline dieron la bienvenida a su hijo Owen en el 91, y a su hija Greta en el 94, lo que cambió el enfoque de Cates hacia la maternidad. En una entrevista a Playboy en el 98, Kline explicó, Acordamos alternarnos para nunca trabajar al mismo tiempo, pero siempre que le tocó trabajar a ella, Phoebe optó por quedarse con los niños. En el 2005, Cates incursionó en el mundo de la venta al pormenor con la apertura de su boutique de regalos Blue Tree en Nueva York. Craig Kilbourne saltó a la fama como presentador de SportsCenter de ESPN de 1993 al 97. En el 96, fue contratado para presentar el nuevo programa de Comedy Central, The Daily Show. Permaneció allí hasta el 98, cuando fue sustituido por Jon Stewart. Cuando el presentador Tom Snyder abandonó The Late Late Show en el 99, Kilbourne ocupó su lugar y presentó más de 1.900 episodios, y luego lo dejó en el 2004. Hablando con Los Angeles Times en el 2010, Kilbourne explicó su desencanto con la rutina de cinco noches por semana. No salí para hacer otra cosa. Me fui para no volver. Conseguí mis objetivos y no era lo que esperaba. Kilbourne tuvo trabajos como actor apareciendo en películas como Old School, The Shaggy Dog y Benchwarmers. Su trabajo más reciente es un episodio del 2020 de United We Fall. En el 2010, Kilbourne regresó al formato talk show con The Kilbourne File, pero este fue cancelado tras seis semanas. Casi una década después, Kilbourne se sinceró aún más sobre por qué abandonó el late night, diciendo a The Philadelphia Inquirer, perdí interés en la parte creativa. Desarrollé una sensibilidad cómica específica que no encajaba con ese formato. Por suerte, puedo usarla ahora en mi vida personal, y al parecer, en Instagram.